Como dice Blas Duran, no es lo mismo una vieja temblando un tres Que tres temblando una vieja Ay papá Ese soy yo En la leche como dice Máximo El total para qué, no se ve preocupar Las cosas como siguen, ya deben de cambiar El total para qué, no se ve preocupar Las cosas como siguen, ya deben de cambiar El otro día caminando por Villa Duarte me encontré con mi compadre Ángel Que andaba con una morena que tenía hasta boquilla Y yo le dije, pero Ángel Y él me dijo, no, esa morena tiene boquilla pero también tiene Un total para qué, no se ve preocupar Las cosas como siguen, ya deben de cambiar En el total para qué, no se ve preocupar Las cosas como siguen, ya deben de cambiar Y allá en Agua, me encontré con el compadre Ángel Que andaba con una morena que tenía el bembe como un guante de jugar pelota Y yo le dije, pero compa, ¿cómo hace eso? Un hombre como usted que tiene tantas mujeres elegantes Y él me dijo, no, espérese Esa morena tiene el bembe largo pero también tiene Un total para qué, no se ve preocupar Las cosas como siguen, ya deben de cambiar El total para qué, no se ve preocupar Las cosas como siguen, ya deben de cambiar Oye, Chicho Mendoza, ¿qué te parece? Hay mujeres feas, pero tienen Ay, papá, sí lo digo Yo soy el toro Las Durán Con los peluches Oye, Francisco tiene una morena que le faltan todos los dientes El héroe dice que le gusta así Porque la morena tiene un El total para qué, no se ve preocupar Las cosas como siguen, ya deben de cambiar El total para qué, no se ve preocupar Las cosas como siguen, ya deben de cambiar Caminando por Villa Media me encontré con el amigo Pacheco Que andaba con una morena que le faltaban todos los dientes Y yo le dije, pero Pacheco A ti no te da vergüenza Y él me dijo, ¿qué va? Ella no tiene dientes Pero tiene, esa mujer tiene Esa mujer tiene Un total para qué, no se ve preocupar La cosa como siguen, ya deben de cambiar El total para qué, no se ve preocupar La cosa como siguen, ya deben de cambiar No hay mujeres feas, señores No hay mujeres feas, señores Todas las mujeres son bonitas Algunas tienen boquilla Otras tienen el bembe como un guante de jugar pelota Otras tienen la canilla como un cable Algunas tienen las orejas como un yaguas y macho Pero no importa que algunas sean feas Hay que quererla y cuidarla Porque por fea que sea Tienen Un total para qué, no se ve preocupar La cosa como siguen, ya deben de cambiar El total para qué, no se ve preocupar La cosa como siguen, ya deben de cambiar La cosa como siguen, ya deben de cambiar El total para qué, no se ve preocupar El total para qué, no se ve preocupar La cosa como siguen, ya deben de cambiar El total para qué, no se ve preocupar La cosa como siguen, ya deben de cambiar La cosa como siguen, ya deben de cambiar La cosa como siguen, ya deben de cambiar El total para qué, no se ve preocupar La cosa como siguen, ya deben de cambiar La cosa como siguen, ya deben de cambiar